Papi, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? No sé cuál el moveset es este... ¡Ay, Dios mío! What the fuck? Si quieres, tira poder y vaina. ¿Qué es lo que, mi gente de YouTube? Estamos aquí en otro video, señores, en otro episodio. En esta ocasión, hace tiempo que yo estaba esperando este juego, señores. Y ustedes saben, con la conexión en el bajo mundo, he conseguido un acceso a la beta cerrada. Este juego, señores, para los que les gusta Monter Hunter, les va a encantar. Esto va a ser un Monter Hunter Free-to-Play. Creo que sale el 22 de mayo. Si mal no tengo entendido. Pero, como uno tiene las conexiones, ¿tú sabes de qué vainita YouTube? Uno consigue cosas así. Primero que la gente es normal, es que los plips. Nah, señores, pero nada. Vamos a meterle mano a esto, señores. Vamos a darle. Para crear el Slayer, primero tiene que dar, seleccionado ancestro. Ok, los ancestros están aquí. Como yo veo, ¿qué hace cada uno? Ok, dice, dice... Ah, no, esos son los nombres de ellos. Pensaba que decía como... La vaina. Entonces, vamos a coger... Vamos a coger el de pana, que tiene una barba durísima y un flow, tú sabes. Se ve que rompe. Heracles. Y vamos a elegir al moreno. Claro, porque uno moreno, señores. Entonces, aquí elegimos para qué lado queremos tirar más. Ahí, Dios mío. El moreno tiene la cara como jala. Ahí está. Dame a darle para acá, que se ve como que... Hay options. No. Será dentro del juego. Se escucha un poco alto, pero está bien. Cuando yo lo edite, está dentro del juego. Ahí va a estar disponible. Entonces, vamos aquí a lo más importante de un juego. Y principalmente un juego online. Es elegir... Oh, pero mira esa barba de hombre. Esta se ve como más real. O más appealing a la cara de Tepana. Entonces... Vamos para atrás. Hairstyle. Vamos a ver. ¿Qué será? Es el flow. Es el flow ahí atrás. Ok. Entonces... Hair color aquí. Aquí. Ok. Negro. Exacto. Entonces... La ceja está bien. No vamos a ver con nada de eso. De que deje. Hay vainas así. Entonces... Lo extra. Que hay maquillaje. Ay, mi madre. Qué geisha. No sé si uno quiere ser mujer. Obviamente. Face Spine. Survivor. Surrealista. Nah. Vamos a dejarlo así. Sin ninguna de esas vainas. Eh... Bueno, ya creo. No es tan compleja la creación. Yo la veo bien. En verdad. Vamos allá así. Confirmar. Ok. Entonces... Aquí estamos, señores. Me pregunto si será más cómodo con control. Ok. Igual. La clásico SWD. Vea, que diga. Entonces... Vamos a ver. Espérate. Déjame yo bajar un poco el sonido. Eh... Aquí en opciones. Full screen. Perfecto. Audi. Aquí. Lo bajamos un poco. Ustedes saben porque después... Se oye pila de chicle. Fly. Eh... Yo no sé si se puede jugar con control. No. Y tengo el control entonces descargado. Pero no puedo probar ahora. Eh... Entonces vamos a proceder. Creo que para que adelante. ¿Verdad? Estás hurt. Use a healing potion. Ok. El 1. Ok. Perfecto. Todavía no estamos llenos full pero... Entonces se marra. Ok. Clásico Chispa. Corre. Se agacha. Control. Atene. No hace nada ahí. Ok. Todavía no hace nada. Ok. Es el ataque normal Ok, este es el ataque pesado Va a ser free to play Pero miren que bien se ve Oh, miren el monstruo ahí abajo Que lo que es, papi Que lo que es contigo, papi Vamos al baile Que lo que es, que lo que es Vamos allá Eh, yo sabía que te ibas a hacer algo raro Toma Oh, shit Estilo, exactamente estilo Monster Hunter, señora Ustedes ven que no se ve la sangre Se ve el daño que uno le está haciendo Parece que le di duro Como que gritó ahí Se embaló, se embaló Estoy exactamente en Monster Hunter, señores Perfecto, me gusta Me gusta el flow, me gusta el flow Vamos a averiguar que hay aquí Monster Hunter sale, señores En noviembre o casi diciembre, creo que Entonces, faltan pilas de meses Yo no tengo Playstation 4 Y esta es la forma de aguantar el hype Pero, nadie sabe que es lo que puede llegar a este juego Yo había visto a algunas personas jugando Pero, y me encantó el gameplay Vamos a coger toda esta vaina Porque nadie sabe lo que va a servir eso ¿Qué es esa vaina que hay? Espérate Eso serán como la huella de Monster Hunter Del filmo 3 Ok, ok Esto es como un heal de zonas de área Que parece Que lo que hay, papi No me va a dar, palomo Diablo Ok, me dio un chill nada más ¿Por qué usted no me está quitando de que tanta vida? Total, está loco Está bacanísimo este juego Para ser free to play La vaina es que este dodge así En el barrio paseador Eso es como quedar sol Yo no sé si ustedes han intentado alguna vez en su vida Ok, ataque especial a la Q Oh, shit Se me queda prendida el arma Déjame darle Le di durísimo ahí No sé si habrá un pila de armas Diferente Mira, está como mareado No sé Estoy apuntando la cabeza Obviamente Será Creo que la zona Donde más daño recibe Mierda Diablo Ok, lo hice, lo hice Pero no le doy el golpe principal Es el cargado Toma Dame, llename rápido Tipo, está pila de dados Tipo, está pila de dados Para enter... Uh Y de esto Lo había tumbado Ahora Toma, mi loco Ya Ok, ya Llegamos al pueblo Señores No hubo ni cinemática Ni nada Este será un jugador Este será un agente Puede ser Tiene un mazo ahí Si, es un agente Mira, se cambió Robbiviner Entonces, aquí ¿Dónde es que tenemos que ir? Veo como aquí Que me marca Ok, mira, mira Aquí hay un puesto ¿Qué es lo que? Dice aquí Ok, el Weaponsmith Ok Me van a llevar Me van a llevar al Weaponsmith No tengo mapa No hay mapa No Como pueden ver, señores El juego está en Early Access Que lo dice ahí No ve si lo ven a la derecha No sé si lo ven Dice que está en Early Access Pero Realmente el juego se ve Muy bien Muy bien Y pasa un juego Free to play En verdad Excelente Ok Ok Parece que como está en Early Access No me puso nada Cuando maté el monstruo Dice que Hey, completate la misión Que se yo qué ¿Sabes? Yo como sé Ok 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 La misión es craftear la alma Ok ¿Cuál puedo craftear? Chainblades O martillo Ese martillo se ve bien Pero Si nos vamos a Monster Hunter Light Yo Creo que voy a crear esta Pues en verdad Monster Hunter Mis armas favoritas Son las Dual Blades Uh Mangamos todo, señores Mírenlo ahí Tú ve aquí en Escape Se ve Loadout Aquí tú lo cambias El gear Cambia lo que va En cada slot Déjame inventario Ok Lo mismo Ok Perfecto Entonces veo que tenemos una misión Vamos a hacer esa otra misión Eh Para Ella no me explicó bien Como era que se iba para allá Dejame hablar Good luck Slayer ¿Dónde yo veo los quests? Eh Map O sea Supone que a la M sale el mapa Pero aquí yo le doy la M Y no sale nada O sea Eso Todavía no está bien programado Seguro Eh Vamos Entonces Vamos a ver si logramos cazar El fucking monstruo ese Ya encontramos como era Había que venir ahí Ok Ok Se mete solo El party Si uno le va a estar A empezar la cacería Y Y se mete solo Entonces vamos a cazar Ahora parece que en un grupo Y no sé de cuántos serán Los grupos aquí Si estilo Monster Hunter Que son de Ok Imagino que eso que está ahí es el tiempo que tengo, media hora. Vamos a buscar el monstruo ahora, vamos a recolectar un par de cosas primero, obviamente. Por ahorita sirven muchísimo para craftear vainas duras y uno aquí. Creo que eso que está ahí abajo, mira eso. Está muy grande y está solo. Creo que eso. Vamos allá, que lo que. Que lo va. No sé cuál es el moxete de este. Ay Dios mío. What the fuck. Si quieres ir a poder y vainas. Estoy buscando a ver cuál es el punto débil. Hay que buri. Oye los moxete de ese mundo están pilas geniales. Ahora no nos ha hecho mucho daño. Oh shit. Oh fuck. No, no. No, no. No lo vi ahorita. Vamos. Vamos. Diablo. Me gusta. No, si es así. No. No, no. No, no. No, no. No. De nada. No, es como que... Ok, es un retreat el vaina. La Q cargada de... Oh, shit. No me dio ahí, ¿verdad? El diablo. ¡Él! No, no me gusta mucho el mod, es como que íbamos a probar todas las almas. A ver cuál es la que no me conviene. Pero el especial cargado de este como que no tiene tanto impacto. Papi, pero yo estoy de pila de dao y yo no me estoy dando cuenta. ¡Ay, Dios mío! Ok, me pude llenar. Otra cosa que noto, no sé si todavía no está implementado, es... Que las almas no tienen un dique filo y esas cosas. ¡Anda la verga! Falta probar el mazo, creo. Falta probar el mazo, creo. Creo que solamente había, hasta el momento, tres almas disponibles. Quiero el mazo, la espada esta y... Mmm, ¿te dolió? Mi pana, pero el que lo que es contigo. Ah, ok. Yo te dije, coño, el me está empujando pila. Y es mi mismo dash. Dios. Dios. Dios, qué manco soy, qué manco soy. No, 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 no. No me tire nada. Ok, perfecto. ¿Te dolió ese? Diablo, ¿cómo me dio ese golpe? Diablo, que tiene como un... Mare abiertísima. ¡Oh, my God! Hay dos dashes. Los heavy de talma que tiene un rango. Pero me gusta más el dash normal que estaba haciendo ahorita. Quizás se da esta mega roto más para adelante. Y soy yo que estoy maquiando aquí. Ponlo para allá arriba. Vamos, vamos. Aetherwisps puede provide you a boost of energy. Ok. Oh, shit. Diablo, se llevó la mata con todo. Mierda. Ese golpe como que está tan pendejo. Ay, shit. Yo pensaba que iba a bola para adelante. No sabía que era el disparate ese que iba a ser. Esos heel gratis tan común que muy bailistas. No sé si van a estar en el juego final así. Dios. Dios. Diablo, pero me está dando... Oh, fila de bambos, eh. Eloche. ¿Eh? 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 Me gusta que se le ven, no sé si se fijan Miren el cuerpo de él, tiene pila de jascuños y eso Que al parecer se le hacen de todos los golpes que yo le he dado Mierda Le di al dodge pero parece que no tenía estamina suficiente Die bitch Oh my god Coño eso como que no le da a ir Ok, ya yo entendí, si no está bien cargado Si no está bien cargado la barra y uno hace la Q Solamente él hace un dodge ¿Cuántas veces se podrá morir por paria? Shit Quítate Más el líder Yo te digo que él fue para allá pero yo no tengo esta Diablo, yo hablando de eso Se acabó, se acabó, ok Son finitos Son finitos los heal Toma pájaro, toma Una especie de pájaro Oso Ven acá papá El especial de este tampoco es tan heavy Ok Lo protegele a bien Dice debemos Debemos Y dame Dice que le estoy dando duricio Mira aquí lo híter El vuelo como para esta área Creo que es el principio con donde yo entré Creo que es para acá Sí, míralo ahí Deberían limitar esos heal Son finitos Pero Pero Tan donde sea que el montro vaya Diablo, mira Yo haciendo dodge para adelante Ya, ya, ya Está dado el monto A la verga Vamos, vamos Juliano con las vainas Vamos allá Intenté hacerle el dodge para el lado Pero es que como que está como Más raro No sé Yo le doy a ver si no lo coge Está todo En serio Dale crítico, coño Diablo Diablo Uh Morió la puta esta Hunt complete Febísimo 14 minutos S plus Master of the home Never down Places Maniga Sacamos ese en todo ¿Qué es lo que? Llego Ok Pues no fue bien Mira, me dropeo eso De que Diffuse Essence Por 5 Parece que por romperle pal de pal Y vaina Como yo le dije Se veía en el cuerpo Los golpes que yo le había dado Bien, estamos aquí en el pueblo Señores Ya completamos el primer quest Que fue ese monstruo Eh Eh Completamos Los behemoths No se llaman Seguimos Bebísimos Tenemos ya el primer monstruo Que cazamos Que fue ese Yo voy para el Weapons A ver si puedo hacer Maso ese Eh Porque en verdad No me triplo tanto Oh Tiene vainas para mí ¿Estás llaman? Una simple Tasc Realmente Ok Vamos a craftear Entonces Es el alma Que nos sugerían Al principio Vamos a crear ese Ok Crafteamos El asunto Este Como era que yo le daba Aquí en escape Ok Lo dado Vamos a equiparnos El mazo ¿Verdad? Mira tu behabes Hachas Que todavía no están Fada Tenemos una Y lanza O Warpix Dice ahí Quizá más adelante Agreguen otros tipos De alma Vamos Mira Transmog Transmog Bien Bien Entonces Señores No sé Que le ha parecido El juego A ustedes A mi me parece Genial En verdad Se ve muy bien El juego Y eso Que todavía No ha salido La versión Full En estos días Creo que va a salir La versión Beta El 22 Y vamos A proceder Entonces Señores Con otros Videos De esta saga A medida Que vaya avanzando El juego Para otra Próxima Creo que Le voy a Traer un gameplay Con este mazo Yo lo voy a Seguir probando Pues yo no voy a Dejar de jugar Ahora Pero Hasta aquí el video De hoy Para que no sea Un video tan largo Puedan disfrutar Tranquilo Si les gusto La serie Señores Recuerden Darle un like Y suscribirse Y compartir Los videos Los que no lo han hecho Nos vemos En el próximo video See ya Motherfuckers Chau 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 Gracias por ver el video.